Quiero hacer desde Tuxpan, alisco un anuncio para todo el país. El día 12 de diciembre me voy a registrar como precandidato a la presidencia de la república. Pues es que se tiene que repetir 14 veces. Oye, no, 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 chavito, ¿cómo repetirla 14 veces si no es película de televisión? Vamos a convocar, Ciro, a los mexicanos a un acuerdo por la honestidad. Esto va a cambiar. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a ser honestos, los presidentes municipales... ¿Y eso va a desaparecer a la gente que se roba la gasolina? Porque no van a tener necesidad de robar. ¿El 2 de diciembre del 2018? Pero claro que sí, desde el inicio, porque vamos a ganar. No sabe lo que le espera, piensa que va a ser feliz, inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir. Con mi hermano, el desafío, y al que ahora quiere imponer al nuevo pique, al nuevo pedello, a mí. ¿Qué les decimos desde esta campaña? ¡Es justo! No van a imponer a un nuevo pique, a un nuevo pique en nuestro país. Han hecho mucho daño, los gobernadores de 2013.